Amados hermanos, este es el Viernes Santo. Viernes Santo de la Pasión del Señor es el nombre litúrgico completo que tiene este día solemne. De todo corazón invito a mis hermanos en la fe a que participemos en las distintas actividades propias de este día. Por supuesto, lo que está en el centro se llama Acción Litúrgica de la Pasión del Señor. En muchos lugares, esta celebración se tiene hacia las 3 de la tarde, recordando la hora del día en que Jesús, nuestro Salvador, entregó su sangre y su vida por nosotros. Ese es el centro, la Acción Litúrgica de la Pasión del Señor. Fíjate que no se llama propiamente Eucaristía, porque el Viernes Santo seguimos celebrando la misma Eucaristía que empezamos el Jueves Santo. Se puede decir que el Jueves Santo se inicia una Eucaristía que se prolonga hasta la Vigilia Pascual. Desde la Cena del Señor hasta la Vigilia Pascual es una sola Eucaristía, porque es una sola ofrenda. El mismo Cristo que con caridad se entrega en el Cenáculo, con misericordia se entrega en la Cruz y con humildad se entrega al Sepulcro. Caridad, misericordia, humildad, que son baño de redención para nosotros, pobres pecadores. Es una sola celebración. Por eso el Viernes Santo no hay misa. Estamos en la misma misa del Jueves. Recuerda que cuando culmina la parte litúrgica del Jueves Santo, el sacerdote no da la tradicional bendición, ni tampoco dice, podéis ir en paz, u otra fórmula parecida, porque no termina la celebración. El Jueves Santo se dejó la Eucaristía en un lugar solemne, lo que en mi país, por ejemplo, Colombia, se llama monumento. Se deja ahí la Eucaristía para contemplación, para adoración, para ofrecimiento de nuestras propias vidas junto a Cristo en su oración. Pero no hay bendición final, porque el Jueves Santo no termina la liturgia. Termina la reunión en la Iglesia, pero la liturgia de alguna manera sigue. El camino de la celebración sigue en nuestros corazones. Y por eso el Viernes Santo estamos en la misma misa del Jueves. Es una sola, es una sola celebración. Todo el Tríduo Pascual es una sola celebración. Y la acción litúrgica, que repito, suele celebrarse a las tres de la tarde, es como el momento denso de ese día, en el cual no hay misa, pero sí se lee la pasión del Señor y se hace una oración muy solemne. Es la más solemne oración de los fieles de todo el año. Intercedemos con fuerza, con humildad y con particular devoción por el Papa, por nuestros obispos y sacerdotes, por los judíos, por los cristianos no católicos, por el mundo entero, por las autoridades civiles, por todos. Y se distribuye la Sagrada Comunión. No se consagra, se distribuye de aquello que fue consagrado el Jueves Santo. Eso es lo central del Viernes. Pero además hay otras celebraciones que son muy tradicionales en muchos lugares. Así, por ejemplo, suele celebrarse el Camino de la Cruz, el Viacrucis, que nos ayuda a descubrir estación por estación, paso a paso, el camino doloroso de Cristo, que se va asociando, por así decirlo, en cada paso se va asociando con los dolientes, con los excluidos, con los tristes, con los que están quizás en las periferias de nuestra sociedad. Ahí Cristo está como recogiendo a los suyos y como enviando un mensaje de amor y esperanza a ellos. Eso en el Viacrucis. Y finalmente, en muchos lugares, sobre todo en la noche, se acostumbra el llamado Sermón de las Siete Palabras, recordando aquellas palabras de Cristo en la Cruz, para que nos quede claro el testamento de su amor y la profundidad de su entrega. Que eso quede en lo más hondo de nuestros corazones. Vivamos entonces este día con toda su intensidad, con toda su fuerza, para recibir también toda su bendición. Amén. Amén. Amén.